¡Grabando! Toni, ¿qué pasa? Bueno, eh... Nada, aquí estamos... Hace tiempo que no coincidíamos, ¿eh, ahora? Sí, ya llevamos meses, ¿no? La última fue el Puigmal. Sí, sí, con el Iván y el aro, ¿no? Sí, 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 sí. Hace ya meses. Bueno, nada, vamos a hacer una salidita Zona Riels, como veis. Estamos en Riels de arriba. Abadía de San Martí de Riels, la iglesia. Y nada, aquí hay un ambientillo bastante... Ya bastante gente, ¿vale? Como veis. Y vamos a colocarnos las mochilas, montar todo el tinglado, y nos vamos a darle cañetas... Bueno, una día larga buena, ¿no? Ya veremos lo que sale. Vamos a probar varios caminos. Igual nos perdemos, ¿vale? Igual nos perdemos, ¿no? Sí, sí. Probablemente. Y nos volvemos a encontrar. Venga, todo loco. Bueno, bueno. Había un trazo que se me ha olvidado grabar, ¿no? La subida técnica, pero bueno. Espera. Venimos de la avioneta, que es el camino de Riels PRC 204, ¿vale? Y... ¿Qué llevamos? Ahora unos cinco, por ahí, ¿no? Más o menos cinco kilómetros llevamos, más o menos. Que ahora no llevo. Este lo he empezado tarde a contar. PRC 204 para la avioneta Riels. ¿Vale? Y... Por aquí vamos a Turó de Moró. Y por aquí vamos a... A Pantano, al Embalse de Santa Fe. Así que... Bueno. Ahora veremos, Paul. Ya lo estamos construyendo. Ahora decidimos qué hacemos, ¿vale? Seguimos. Vale. Bueno. Hemos decidido... Eh... En vez de girar hacia el pantano, no metemos a Turó de Moró. Ahora estamos haciendo la Ultra en sentido inverso. Para que la gente se haga una idea, estamos haciéndola al revés. Y creando ruta, ¿vale? Entonces vamos a... A la subida técnica de Turó de Moró, que luego en la Ultra será bajada. O sea, va a ser... Si la hacemos correcta... Va a ser full, full, full técnica. En bajada. En vuelta, digamos. El camino de vuelta... Va a ser súper técnico todo. Pero va a estar chula por eso. ¿Vale? Aquí... Con piedras traicioneras... Con piedras traicioneras debajo de las hojas. Que hay que vigilar. Y despacio. A ver, porque está todo... No se ve. En esta carrera tengo que apuntos hitos. Sí, sí. Vamos a darle... Yo creo que vamos a darle 10. 10. 5 son pocos. 10. Bueno, va. 15. Y con esta... El que haga esta carrera puede ir a UTMB directamente. Venga, va. Pero yo pago 1000 euros. Os pago la carrera. Venga. No me voy a seguir. No me voy a seguir. Estoy entretenida, eh. Pero por aquí por arriba es difícil. Sí, para abajo... Ya hay que andar con mucho ojo, eh. Hace pocas semanas estaba más limpio. Se podía bajar rápido. Y ahora ya con las hojas... Llegamos a... Al empedrat, ¿no? Sería el empedrat, ¿no? Esto, ¿verdad? Yo creo que sí. Creo que sí que este es el empedrat. Torados a esta. Y... Allí tenemos las agudas. Allí el otro... Aquello que hay que es un montoncillo antes de las agudas, que no sé cómo se llama. Tiene otro nombre. El montoncillo ese pequeño. Y las agudas es el más grande. Y el turó es aquel. El resto sería allí, ¿vale? No se ve la antena desde aquí, eh. Está tapada, ¿no? No se ve la antena. Estará dando a la otra banda. Pero bueno, allí está la caseta del Monsén. Y... Para el que no lo sepa, hoy están haciendo la maratón del Monsén. Que subirán ahí a las agudas. Y... Vamos a dar una sorpresa si podemos. Nos queda una hora, eh. Vamos a intentarlo. ¿Una hora para estar arriba? Uh. Pues venga, pliega cámara y vamos para arriba. Una hora y no llegamos allí, no creo. No, son 40 minutos de subir, más esto... No, no, no llegamos. Pero bueno, nos vamos a acercar. Venga. Vamos a darle caña. Vale, estamos en Turo del Moro. Vamos a ver el peñasco un poco. Hola. Hola. Vamos a ir rápido porque tenemos que... que ir a las agudas. Pero bueno. Entonces... Vamos a subir arriba. Y luego desde arriba. Tú mira un poquito por donde me subo yo, que ya lo he hecho una vez. Vale. Vale. Y la cámara... No sé si guardármela. A ver. Si no es necesario, no me la guardo, pero... Vale. Es que sin una mano. Y ya está. Bueno. La guardo luego a la bajada, ¿vale? Vale. Vale. A ver. Subir aquí y ya está. Luego bajar es un poco más delicadillo, pero vamos. Tampoco... Tampoco demasiado. Ahí se ve... Un sitio chulo, ¿eh? Buena vista, ¿eh? Bueno. Pues ya está. Turo demoró 1.200 metros sobre el nivel del mar o algo así. El mar está para allá. Sí, para allá está el mar. Y ya está. Tenemos que ir ahí a la zona. Ahí arriba, a las agudas. Está ahí arriba. Sí, eso es las agudas. Y ahí tenemos la antena del turó allí a la izquierda. Tenemos que ir ahí justo recto. Y tenemos 30 minutos para llegar. Imposible. Creo que está la 1 ahí arriba. Imposible. Imposible. Pero bueno, nos vamos entendiendo, pero... A ver, es que también estamos yendo a sitios chulos. También está bien. Está majo esto. Está majo y buena caída, ¿eh? Y hay un pequeño pesebre de alambres ahí dentro del buzón ese. Ah, el castelo. Es verdad. El castelo hay recto. Eso es el castelo de Monsonio. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Está chulo. Vale. Venga, vamos a ir bajando. Hemos subido... ¿Cómo hemos subido? A piñón. Sin parar de correr. Sin parar de correr, ¿eh? Sin parar, sin andar en ningún momento. Forzándonos. Forzándonos. Forzándonos a correr todo el rato. 38 minutos clavados. No sé los kilómetros, pero 38 clavados. Pero 38 clavados. Desde Fond de Passavets. Que se pilla, hacía todo el sol al revés. Desde Fond de Passavets. Que se pilla y su compañero. Seguramente ya han pasado. Seguramente ya han subido. Y nosotros hemos llegado ya tarde. Probablemente él ya haya pasado hasta ahora. Son las... Son las... ¿Qué era, eh? La una... La una y media. Probablemente la una y media ya habrá pasado por aquí. En Passavets. Ha habido un momento que han subido un montón de corredores, pero ya han bajado. Pero ahora mismo no. Para ahora una chica baja. Teóricamente me parece que vienen, no sé si crestean agudas. De allí, desde allí. Supongo que crestean. Y vienen aquí al Turó. Y desde el Turó se tiran ahora, creo, eh. Creo que se tiran por la silla del Job para abajo. Me imagino, eh. Ahora bajaremos, lo veremos. Yo creo que van silla del Job para abajo hasta Pueblo de Monseno. Por ahí. Probablemente. Pues nada. Voy a comerme un trozo de sándwich. Voy a comer un trozo de sándwich. Ahora seguimos grabando. ¡Bien! Ya está bien. ¡Bien, pero! ¡Bien! ¡Las vistas son muy macas! ¡Bien! 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 Bueno, nos vamos. ¡No, no, no! es que nosotros somos... vamos libres, venga, que hacemos, nos vamos, bueno bordeamos ahora por donde hemos subido igual, la ruedecita esta, ya va a caer, baja un poco de hoy, venga no vamos para abajo que hace fresco, el airecillo es frío, hace sol pero el airecillo es frío tío, no se donde nos hemos metido que estamos hasta las trancas, madre mia, madre mia y estoy lleno piedras por abajo que vamos que se nos torcen los pies, no sabemos para donde tirar, mira el tónico, hostia tío, bueno vamos a ver por donde salimos, que estamos perdidos, estamos buscando la ruta nueva, una ruta salvaje que dice, y salvaje es, salvaje es, ya te digo que salvaje es, vamos a ver por donde acabamos, a ver como acaba esto, a ver, a ver, se acaba en rescate, ya veremos, vale, es un poco salvaje, como tu decías, salvaje, si debe ser ese trocito que se ve ahí un poco como la hoja enmarcarse debajo, a ver, tulor de morro lo tenemos aquí arriba, ese es ese peñasco, ahí está el buzón, nos estamos metiendo justo del lado de Can Casades, viniendo hacia tulor de morro, justo antes de llegar tulor de morro nos tiramos para abajo a la izquierda, en el barranco, nos metemos al barranco, que es esto, vale, y en el traque de 2014, no sabemos como estará ahora, pero si te lo están viendo espero que mucho, vamos a ver, ah bueno es verdad, si lo veis, es que esto acabó bien, claro, si no la cámara se perdería por ahí, bueno pero Toni, por allí, por allí, por allí, mira, allí, no lo ves, yo creo que allí, ves las hojas, yo veía más suave, pero es que yo lo veo muy bestia, bueno, estoy empezando a hacer, a ser bisaura, tipo bisaura, por el medio, si, yo creo que, mira, ves las hojas que están como ahí un poco paradas, yo creo que sí, la cosa se está poniendo difícil, pero bueno, a ver, vamos bajando, pero, pero está jodido, está jodido porque metes el pie y no sabes dónde va a entrar el pie, si va a parar un agujero, voy a tener una piedra donde va a parar, así que, voy a pegarme, intentar pegarme a aquella pared, aunque tampoco la veo peligrosa, aquella pared está muy inclinada, al lado, y el problema es que bajan los pies y aquí no sabes dónde vas a, el pie donde apoya, entonces, ves, vas metiendo los pies y no sabes dónde vas a caer, y está inclinado, ¿eh? ¿Nos estamos apartando? Hostia tío, pero y a dónde vamos a tirar, como no sea que crecemos por ahí, a ver, abajo ir a algún lado, pero claro, de verdad que esto, a mí me recuerda, yo te digo, a momentos de esos, de esos momentos conocidos en los que sigues un track y dices, por dónde coño, tío, que el track dice para allá, y dice, y no lo ves, y no ves la salida, y dices, ¿dónde es? A ver, mira, allí hay también un trozo, pero también te digo una cosa, Toni, no tiene lógica que sea para allá, porque teóricamente tenemos que bajar, ¿sabes? Porque cuando tú miras desde el frente, desde la pista aquella, nosotros vemos esto súper alto, ¿no? Entonces teóricamente tenemos que llegar abajo, y claro, subir ahí arriba, no tiene sentido, ¿eh? A lo mejor hay un camino bueno ahí, vamos a probarlo, no estaba muy lejos, vamos a probarlo, vamos a probarlo, tú tira por ahí, yo tiro por aquí. Vamos a probar. Mira, voy a subir yo primero, si quieres, y así no tienes que subir, por si acaso no hay nada, a lo mejor tú lo ves diferente, está enquinado, vamos a cambiar de mano y agarrarnos al árbol para asegurar que nos vamos reparando para abajo, bueno, voy a intentar por aquí, por aquí si, claro, que parecía que era para abajo, ya, a ver, vamos a ver aquí, si aquí hay salida para algún lado, a ver, esto no parece que sea demasiado, no lo sé, vamos a ver, no se ve fabuloso, pero bueno, claro, si te dice, pero ese atrás seguro que noté alguien que se perdió, ¿me entiendes, no?, porque esto es como el que marco yo ahora, no estamos arriba, no, la desviación, no, pero mira, por aquí enganchamos, si es para subir arriba, por aquí se podría subir, no ahorramos esa vuelta, hay que ir un poco lateral, hay que ir un poco lateral por aquí, pero bueno, bueno, pues, vamos bajando, voy a guardar la cámara que me voy a meter aquí un poco, un lateral un poco feo, un lateral aquí un poco feo, y no me fío, o para abajo, no sé, que a lo mejor por aquí se puede, justo, voy a probar, menos mal que ha llevado un móvil, hemos hecho un montón de enganches, de ahí de pruebas, hombre, ya nos conocemos el monse entero, a base de errores, bueno, no hemos acabado el día, todavía nos podemos equivocar un par de veces más, bueno, es que probamos catajitos y tal, y cabezón yo, que a veces digo, vamos a probar, que al final enganchamos, al final hemos tenido que tirar para atrás y hemos hecho más trozos, pero bueno, al final estamos en la pista correcta, vamos en el sitio, bueno, pues, son las 5 menos cuarto de la tarde aproximadamente, y este hombre me quiere llevar a visitar el GOR Negra, porque como no nos hemos perdido suficiente, y no sé si nos has hecho de noche, queremos tentar a la suerte, solo llevamos un frontal de emergencia, de 80 lúmenes que llevo yo, y si quiere meter otra vez en el monte, el colega, yo la linterna del móvil, y la linterna del móvil llevamos, con poca batería, pero bueno, él lleva cargador, bueno, pues, aquí seguimos, la verdad es que hemos aprendido bastante rutillas, está bien, está bien, está chulo, ya vamos maquinando, a ver cómo hacemos, si subiendo, bajando la carrera por aquí, que sería mejor, maquinando un poquito, ya veremos, bueno, vamos a seguir, el colega haciendo grabación, y ya está, no, no estaba tan lejos como parecía, ¿no? No estaba tan lejos, pues nada, hemos llegado y es de día, o sea, que todo bien, todo bien, ah, no, volveremos por el camino que hemos venido, para no arriesgarnos a otra ruta que hay, pero volveremos por la pista, para no arriesgarnos a que se nos haya hecho en un camino desconocido, ¿vale? Pues vale, voy a hacer alguna foto para el track de Wikiloc, voy a hacer una pequeña foto, estamos catando, estamos catando el GR83, están chulas, y el GR83 va hacia el Canigón, y para acá va hacia Mataró, estamos en el lado, digamos, que iría para Mataró, sería ir para arriba, ¿sabes? No nos queda nada, muy poquito para llegar a la ruta, aquí, aquí como un youtuber auténtico, grabar, ahí se ve la cámara, que normalmente la cámara no se ve, sí, 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 y nada, vamos a, no sé, ¿qué hacemos? Subimos, probamos a Catarés un poco, a ver, esa subida, un poco, mira, la turilla, vamos a subir ahí, y no sé si probarla un poquito, tantearla, a ver si, no sé, si lleva a algún sitio, aquí, bueno, no creo que lleve a un lado, a ver si es esto, Canigón, Canigón, GR83, y claro, Canigón, no sabemos si hay otro Canigón o es el de Francia, el que está en el límite de la frontera con Francia, ¿no? A Francia no vamos, ¿no? No, a Francia de momento hoy no vamos, porque no hemos traído bocata, lo dejamos para otro día, que traigamos más bocatas, pues no sé, ¿qué hacemos? Bueno, lo voy a catar yo nada, un poquitín, aquí está subida, a ver si se ve algo, si no, pues no volvemos para abajo, estamos ya llegando al punto donde tenemos los coches, y ya está, no se verá, no se ve mucho, porque como está oscuro aquí, no me saldrá muy bien grabado, pues venga, vamos a catar eso, a ver, el aparcamiento, vamos a ver cuánto ha seguido, la broma, bueno, este se lo marca 3560, ah, no, pero este, te acuerdas que lo empecé cuando ya estábamos subiendo, este no, vamos a mirar el, bueno, tú no, tú lo has ido cortando y poniendo para ir corriendo atrás, bueno, el del primer positivo es el que sale, ¿sí? Bueno, sí, pero lo tienes acumulado, el 2000 y tú, lo tengo hasta, hasta el primer año, ah, bueno, este me marca 30,8, 30,56, no, pues está marcado menos, pues este empecé, te acuerdas, después me marca 30,8, y el, te acuerdas que el tuyo marca 19, me dio 17, bueno, ponele dos, dos más, 33 kilómetros más o menos, y, bastante tiempo, pues seis horas, 53 minutos, hostia, no se nos ha ido, eh, no se nos ha ido, pero bastante, 6,53, ya está, 2567, hombre, pues no está mal, eh, 2500, no está mal, la tonto, la tonto ha salido, eh, porque hemos ido haciendo las pruebas de los caminos y todo, eso ha subido el intensivo, bueno, pues 2567 positivos y negativos, y ya está, la media, 4,47, súper lento, no hagáis caso, porque estamos probando caminos, vale, pues, cuéntamelo, es que si no, para, yo que sé, para, estoy aquí con la mano, ya está, vale, eh, aquí lo dejamos, eh, a ver si os animáis a venir, ha estado entretenido, hemos probado el Gornegre, hemos estado en las agudas, a ver si vemos el Iván, pero el Iván corre tanto que no, o sea, tiempo, hemos llegado tarde, pero, ha aparecido un chico que conocía, se ha querido fotografiar con él, que es un tío famoso, sí, famoso, ya ves, famoso, hombre, hace ilusión, eh, muchas gracias al compañero, si ves el vídeo, muchas gracias, que bueno, hace ilusión, vale, pero bueno, a él han conocido dos, a mí solo me ha conocido una persona, exacto, exacto, o sea, que no sepa que tanto YouTube, si luego lo conocen a él y a mí no, vale, venga, que vaya muy bien a todos, tíos, hasta luego, adiós. Grabando. ¡Dios! Espera, espera, que se me ve la pierna. ¡Ay, ay! Tomas falsas. Grabando. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Mira, mira el Tony, Dios! ¡Mira el Tony! ¡A dónde me metes! ¡Qué buen la puta, tío! ¡Mira, mira, mira esta pista! ¡Dios! ¡Nos hemos metido un trozo! No podemos salir. Bueno, tío, salimos ya, ¿no? Me está volando la rodilla. Yo creo que nos ha quedado bien. Bueno, a ver qué pasa. Yo creo que ha quedado bien. No es. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.